Y bueno chicos, un gran saludo para todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a la siguiente parte de esta guía de Quaiguno La cual estoy grabando seguidita de la parte anterior, así que Ya saben, si me dejaron comentarios, pues no los pude ver Por el hecho... Ok, ¿por qué se la quea? ¿Y por qué ro... bueno, ya murió, perfecto Ay, mierda de lag Ok, no he tomado tu mochila Pero bueno, espero que... Si me dejaron comentarios, pues ya saben, no los pude ver, estoy grabando seguido Y bueno ya, para sacarme encima este mapa que no me agrada mucho Y creo que tenía una salida secreta, si mal no recuerdo A ti te mato así Ya, muelo de una vez, perfecto Y aquí era la salida Creo la salida normal Perfecto, no me quito HP Joder, uy, pensé que eso me podía aplastar ¿Qué había acá? Acá había pirañas Aquí no me... No me... Eh... Ay, what the fuck ¿Por qué no le das? Ay, me está afectando un poquitito el lag Ya era demasiado que no me jodan la parte anterior, ¿verdad? Pinche lag Uy, uy Adiós ¿Enemigos? Ok, hay otra vez otro mapa 47 enemigos ¿Qué pedo con los mapas? ¿Todos los mapas tienen la misma cantidad o qué? Hace 3 mapas que venimos así 47 Excepto mapa 1 De este episodio Tenía un poco más Pero eran enemigos más fáciles, obviamente Pero bueno, ahí tenemos otra Entradita Perfecto Se abre así Uy, joder ¿Qué te pasa a ti? Ok, porque uso esto Podemos usar la otra Bueno, ya qué Ah, este mapa no me gustaba Porque tenía... Uy, cabrón ¿Qué hay que joder? Me están sacando mucho HP No, HP no tanto Armadura Me están sacando bastante armadura Esta es de 15 también Ahora sí ya la sé distinguir Porque me dijeron en los comentarios Muchas gracias Perfecto Ahí fueron todos No me gustaba este mapa Porque tenía muchas zonas así de agua ¿Qué pongo? Voy a poner esta ¿Hay más? Ok, perfecto Ahí fueron... Oh, claro que hay más Pero son zombies Con esto hago... Tócate Perfecto Ahí tengo... Tú mueres Tengo la rocket ¿Qué arma tan buena y útil? Ok, creo que te daban el thunderbolt En este mapa Creo Ustedes vayanse a cagar ¿Puedo llegar brincando? Ok, claro que sí A la otra está un poco lejos Pero creo que llego Ok, claro que llego Yo dudando de gratis Ok, perfecto Voy a entrar Pero no, por aquí no puedo entrar Ya sería demasiado... Fail que se le hubiera pasado eso Que sin tocar el botón No hubiera entrado ahí Pero no, no se les pasó Menos mal No habrá un secreto por acá abajo Es algo que... Ok, se puede... No, no puedo entrar ahí Está muy estrecho Ya me parecía No hay nada Quiero revisar por las dudas Después me falta un secreto Y no me gusta andar pausando De hecho lo siento mucho Pero si me falta un secreto Es que no me gusta pausar Después... Después se me complica mucho para... O sea, tarda más en reenderezar el video Y ya... Es una mierda Así que si me falta un secreto Pues no sé No sé si pausar Así que bueno Espero no tener que... Que pausar Pero no quiero en serio pausar Ok Hay dos lugares para elegir Uy, cabrón A ver ¿De dónde mueres? Uy, qué puto Me alcanzó a dar Joder Qué maldición Esta es de 25 Perfecto Tiene la lucecita Entonces si es de 25 Me la llevo Con gusto Y que... Ay, acá arriba Se caían los putos ¿Verdad? Ya tocaste No, no tocaste Claro que sí Ok, nada más dos Eh No, eran tres Bueno, igual no es tanto problema Uy, perro Ok, no me dio Porque sentí como que me... No sé, cosas raras Ajá Aquí hay un secreto muy fácil Esas escaleras son muy visibles Entro por acá Secretín Como estas cosas Y... Nada más Nada más Bueno, hagamos un secreto No está mal Y apenas empezamos Ok, cuatro minutos Bueno, me refiero a que apenas empezamos el mapa Por aquí Pues ya no quedó nada Entonces... ¿Qué camino queda? Por acá Por ahí ya fui Por ahí vine Por acá nomás ¿Enemigos? Ok, ya más de la mitad Qué rápido Aquí salían pendejos de arriba Claro que sí Cuánto pinche ogro en este mapa De hecho el tercer episodio Tiene muchísimos ogro Solo que lo pienso Están en todos lados Estos enemigos Son los más comunes Son como casi casi como Ims En Doom Que aparecen así Muy seguido A ver Aquí abajo Que... Ay, ay, ay Me parece que... Claro que sí Había un puto ahí Te caías y te jodías Ok, se están peleando Oh, se pueden pelear Los de la misma clase En serio No me acordaba eso Sí Si digo que no sabía Pues pensarán Que pinche noob Nunca jugó juega Al parecer What the... ¿Con quién está peleando? Ah, no Es que me quiere dar a mí Con razón What the fuck Estará imbécil Si nunca me va a dar Lol Miren todo lo que se debilitó Un imbécil ¿Cómo me va a dar Si yo estoy a... Ok Se comprueba que los ogros Son tan pinches estúpidos Cabrón Ok A ti te voy a matar No quiero que me traigas problemas Toma Creo que abajo de la guardia Hay otro secreto A ver Eso todavía no lo tomo Mmm Ok Hay otro más Mierda de pared Mierda de pared Otra vez me jodió A ver No habrá muerto todavía ¿Verdad? No, no creo A mí me voy a quedar Le doy algo por accidente Creo que es la segunda opción Sí Creo que le doy por accidente Bueno Accidente Entre comillas Claro temprano iba a morir Ahí hay un cabrón Ahí abajo Pero lo peor es que salían de acá Bien Ok Ah Tengo que tocar la tecla Bueno La tecla El botón ¿Con quién decirle? Luego nada más falta que esto fuera un secreto Esa es la única vía de escape Y te lo ponen como secreto Estaría raro Ok Ya No se tocó con las explosiones Pensé que podía pasar Pero no Ay No llego a tocar No me jodas ¿Qué hay acá abajo? Pirañas A lo mejor Por eso tengo Esta bonita arma ¿Esta? Ok Tengo 100 78 Nada Entonces es esta Por eso no me gusta este mapa De hecho odio todos los mapas que tenga que ver con agua LOL Creo que Derrick también piensa así Pero es que en serio Son muy molestos los mapas con agua Todo mapa que tenga agua es un dolor de pelotas Al menos para mí Creo que para Derrick también Había dicho que no le gustaban Eso recuerdo por lo menos A lo mejor no me confunda Bueno ya vendría Derrick Y me va a corregir en los comentarios Si es que me confundo Pero no creo Ok No hay una mierda abajo del agua Ignoren lo que dije Que podía haber un secreto Creo que no No había ninguna textura diferente A menos que sean tan mamones Y hayan puesto un secreto Sin textura diferente Ok Entonces si toqué el botón Con la expansión de la bomba Ok Apunta automáticamente Perfecto Y hay otro Ay joder No te escondas Si no Si que no va a apuntar automáticamente Ay mierda Con esta no funciona Mierda Con esta tampoco Te vas a la mierda Uy Uy No No Que pedazo de No No mames No seas homosexual No saben como lo odio Ese monito Que hijo de Y ahora ha muerto ¿Dónde está? Tal vez murió Ay Que carajo Va a morir Uy No seas cabrón What the fuck Anda volando No What the fuck Cabrón Eso fue tan Hasta gracioso Creo que posible Tito del video El mono volador No mames cabrón Eso fue tan Ay Dios Doll Ahora que me acuerdo cabrón Que pinche risa Seguro que se cagaron de risa Ustedes Y yo también Doll El mono volador Que pedo Estaría bueno como título Del video En serio What the fuck Ok Estuvo divertido Pero what the fuck El mono me jodió un poco Estuvo divertido Pero O sea El mono de mierda Me molestó un poco Las pelotas ¿Tú te vuelves a subir? Ay dime que sí Si no tengo que dar toda la vuelta Y vete a la mierda No se sube Joder Y tengo que esperar otra vez A esa cosa Ay no Ah ok Son dos Doll se cerró ¿Y por qué pasas por ahí? O sea ¿Para qué quiero ir por ahí Si ya toco el botón? Ay no sé Pinche cosa rara Nueve minutos ya Por lo menos quiero hacer dos mapas No tiene gracia nada más Hacer a uno Bueno en realidad sí Hay muchas veces Que hay que hacer solamente un mapa Ok Ya había grabado Pero No tengo que No quiero Ajá Ay me acuerdo que antes Había un ogro ahí ¿Dónde está el puto? Ok Hay uno aquí abajo Ahora muerto Ok No No murió What the fuck Con tanta pinche Tres bombas Ok Estaba muy herido Pero que cabrón No me Ok Esta cosa no se aplasta A menos que toque el botón Así que no hay problema Ahí abajo debe haber un secreto Cabrón No me puedo ir sin revisar eso Ay No sé A lo mejor se va a perder tiempo Lo pendejo ¿Verdad? Súbele No vayas No vayas por abajo Sube por favor Ay vete a la mierda No llego brincando Ok No creo que haya un secreto Ay ya ¿Y para qué quiero volver acá? No mames A menos que te vuelvas a tocar No Claro que no Ay joder Toda la vuelta otra vez Por eso odio este mapa También Aparte Este mapa De agua Mapa acuático No Mapa de agua Quise decir Aparte de eso Odio tener que esperar Estas pinches mierdas Aquí voy a hacer un pequeño save Y vamos A ver No sé ni para qué te toco a ti Lol Sí Ok Sí que era Ok Perfecto Miren todo lo que hay Uy Entonces sí me vino de maravilla Retroceder Cabrón What the Ok ¿Dónde estoy? Ah Llegué hasta acá Ay pero pinche mamada ¿Cómo? ¿Cómo voy a ¿Cómo se supone que aproveche este poder? Miren todo el pinche Volterío que tengo que dar No Volterío No una palabra Pero miren todas las vueltas Que tengo que dar Cabrón ¿Cómo voy a aprovechar el poder este? Ay no jodas Qué mamadas Pero bueno ya que No importa Ni que fuera un mapa difícil Como para Lamentar eso A ver a ti te tengo que disparar No me gusta salvar seguido Pero Es para no perder tiempo Ya saben Porque esta mierda Como tarda cabrón No te caigas Perfecto What Ok Perfecto Funciona Por un momento pensé What the fuck no funciona 11 minutos Brinco Para ahorrar tiempo Y Ok Esas de 25 Si se nota muy clarito Cuál es la de 25 Cuál es la de 15 No puedo creer que nunca me he dado cuenta de eso Pero bueno Vamos a matar a todos esos idiotas Uy 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 No jodas Lárgate Estúpido mono No como los odio los de tu especie ahorita Con el otro cabrón Pues ya ni me hablen de esos putos Puto fien Ok Quiero uno de estos Eh no hay problema Vete a cagar Perfecto Enemigos Nada más 6 Ja Van conmigo No mejor me cae el hocico Porque ahorita me matan ¿Verdad? Ok Eso está diferente Secreto a la vista Hola Secreto ¿Cómo estás? Luego ¿Por qué le saluda el secreto? What the fuck Estaba loco Ay no sé que digo Uy Pero esto no me protege Eh La armadura Ay imbécil Ay ya que Bueno ya Uy Ni modo Se acercó mucho Ahora que Ay Lástima mi armadura Se fue a la mierda Con toda esa pinche bomba ¿Cómo va a resistir la armadura? Cabrón Y me está faltando un secreto ¿Será la salida secreta? Este mapa creo que a huevo Tiene salida secreta A mí no me engañan Ay otra vez a grabar Esto no me gusta ¿Enemigos? ¿Y quedan enemigos? Ay por qué toque eso No me gusta salvar seguido Ya lo saben De hecho no grabo seguido En este juego yo Pero cuando pasan cosas así Tirarse En lugares altos O algo así Mierda ¿Por qué? Ah aquí es la salida normal Para checar ¿No habrá quedado un enemigo acá? Después me van a faltar enemigos Ok No quedó nadie ¿Ven? Por eso que hay que grabar Por este tipo de mamadas Y ahí debe estar La salida secreta En ese agujerito Sí Es un hecho Perfecto Ok No cuenta como secreto ¿Por qué no se van? Joder ¿Por qué? Ay ya qué Vámonos así Este es el mapa secreto De Haunted Hals ¿Enemigos? 42 Ok Tiene menos Ay me falta un secreto Ni que me En parte sí me importa Pero Ya saben No quiero andar ¿Qué son esos? Ah son zombies What? ¿Qué perro eres? Y si ya no tengo armadura Ya no hay que imaginarse Qué mamadas Es solo mano del poder de De ¿Cómo se llama? Del pentagrama Oh una armadura Bueno se compensa un poquito ¿Aquí qué hay? Ay tenía que haber uno de estos No sé por qué me lo imaginaba What the fuck ¿Por qué saltó así tan? No Los monos voladores Posible título del video De hecho creo que sí va a ser Los monos están volando ¿Qué pedo? ¿Vieron cómo saltó en el aire? Parece que se quedó levitando Un momento y después Ay no sé ya ¿Qué me importa? ¿Lol? ¿Por qué estoy Hablando tanto de eso? No sé ¿Y por qué insisto Con poner opción de mapa Si no hay cabrón? La costumbre de Doom Entiéndanme Estoy muy acostumbrado a Doom A ver Ay perro Ok murió la lagartija Bueno Está bien Toco el botón Y no sé qué hizo Ok Ok me pareció ver a alguien En esas rejillas Creo que hay un secreto Creo No sería ni una sorpresa ¿Verdad? Ay ven Por esto es que odio Las zonas de lava así Porque me hacen salvar seguido Y no quiero Pero tengo que ver Y checar si hay un secreto What the fuck Qué estupidez fue esa ¿No? Ok esto pareció No me fijé bien Pero no me fijé nada Esto es posible que sí Nada más hay una Joder ¿Me puedo sumergir? Ok que había ahí ¿Vi algo? Ok si me puedo sumergir Ah ya Vale madre Me estoy suicidando Como emo No más LOL Sí que gracioso fue Me estaba suicidando Pero era para ver No más los secretos No crean que soy un emo Ni nada de esas mierdas Ah aquí ¿Quién vive? ¿Nadie vive? Ay joder Tú vives No esta no Idiota Tú tenías que vivir ¿Por qué tenías que vivir? O de tu existencia LOL A ver Ay no No te vayas para allá Ahí quédate A ver Te mato a ti primero Y ahorita tu compa Vamos Vente para allá Es más fácil Ay Pinche A las pelotas A la pelota No insulto No Deja de atacar con No No mames Miren cuánto HP Ay joder O sea Tenía que atacar con motosierra No tenía que atacarme con las bombas Estúpido Ogro de Las mil pelotas Cabrón A ver Ahora quedó HP Había grabado Pero no quiero retroceder HP quedó No quedó ni una mierda Ay Me está dando problemas Este mapa tan estúpido Lo que insultaba el mapa Ahorita Pero me está dando problemas Un mapa que no es difícil Y todo por un puto Que no se le antojó Atacar con motosierra Cuando tenía que haber atacado Con motosierra En serio Que mamadas Uy Yo pensé que iban a salir Por los costados Estaba casi seguro Que iban a salir por acá Y por eso me Miraba para los costados What the fuck Ok Doble kill o triple Uy Creo que fue triple Perfecto Creo que la primera vez Que ha dado un triple King and quake No es como en doom Que es más fácil Aquí no es tan fácil Y 20 de HP No me jodas Uy perro Estos cabrones Cómo tienen de puntería Cabrón Cabrones Cómo tienen de puntería Cabrón Ok Sonó raro He hecho pedazos Habrás quedado Demasiado aguantaste Creo que sí Lo hice pedazos O no Ah no No lo hice pedazos Ok Uy uy Ven lo que digo Tienen la puntería De O sea Esas pinches bombas Rebotan por todos lados Y siempre te terminan dando Por eso Odio a estos cabrones Esas pinches bombas Cómo rebotan por todos lados Y cómo te joden la vida Habrán sido todos Creo que había dos nomás Ándale Creo que hay un botón Miren que oculto está eso Ay no imbécil Así no le va a dar A ver Joder Ay no No creo que sea nada De hecho creo que puedo subir ahí después Y si no Pues yo voy a intentar darle Pero no creo que se pueda Ajá Qué secreto Tan fácil Bueno Hay que prestar atención Y es fácil Tampoco está un secreto así Fail Bueno Yo no lo considero fail Pero está sencillo Hay que prestar atención Nomás Ok Y si puedo subir acá Y era un botón que se tocaba manual No se tocaba disparándole Ok Bueno ya un secreto No está mal Está bastante bien Y HP Mejor todavía Yo batallando como estúpido En este mapa Que no es para batallar Qué botón tengo que tocar acá Ok Es el mérito Y aquí qué pedo Ok Me pregunto si esto consola como secreto Ok no ¿Por qué esto está acá? Ok munición Me la llevo Perfecto Uy ¿Qué hay ahí? Ay debe ser un ogro ¿Para qué pregunto? Ok 19 minutos No vamos tan What? No te quiero dar a ti Cara de mierda Le quiero dar el botón Ok ya toqué el botón Se tocó y se desactivó Eso no me gusta What the fuck? Ay no 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 puede ser Era una araña No No mames Y me siguió Ok me sacó muy poco Pero igual Aquí te tengo que dar con esto Hay pinches controles Que no me gustan Los de Quake Estoy acostumbrado a Doom yo No me gustan estos controles ¿A quién atacas? Ok te estoy dando No me pregunten cómo La mierda le estoy dando Se mantiene ese error de Doom Ok ya murió Se mantiene ese error de Doom Que no sabes ni cómo le estás dando Pero le estoy dando Creo que la vida debilita Creo que era la que estaba aquí adentro Y se te transportó Toma ¿Por qué le digo Toma si es un botón? Ah ¿Qué habrá hecho ese botón? Esa es mi duda A ver ¡Uy! ¡No! Salió un Shambler Jódete tú Jódete Ok Me está acostando este mapita De mierda Es también por los controles Que no me acostumbro A estos controles De mierda Pinches controles A ver cabrón Bajo un poquito más la mira Te tengo que mandar A la mierda rápido A ver a ver Mierda Malditos controles Uy Uy No te estoy dando bien Ok Ahí sí te di bastante Y ya gasté mucha Thunderbolt La munición es muy escasa No tengo que gastar tanto Ok Habrá muerto Seguramente ¿Enemigos? Ah Ya quedan 11 Ahora sí ya Falta poquito ¿What? Ah Tenía que entrar aquí abajo Yo pensé que Ay lo Esta zona me está confundiendo Tanto cabrón Ay lo Joder Me estaban hablando Chicos Y tuve que salir Por un largo rato Lo bueno es que Justo antes de que Salga Y sin save Y bueno Nos habíamos quedado acá Después de un largo rato Continuamos Como odio que me interrumpan Si grabó Quake Y sobre todo es una interrupción Larga Porque hace rato Ay joder ¿A ti qué carajo Te pasa que esquivas tanto? Ok ¿What? Ok Pensé que lo estaban hiriendo A algún otro lado Pero bueno Este mapa ya casi Lo terminamos Ay déjate joder Tú Uy Qué cabrón Se subió conmigo Muérete Ok Se murió donde estaba el otro Justito Muérete con tu Compañero homosexual Lol Qué chiste Nada más fue un secreto Pero ¿saben qué? No tengo muchas ganas De andar buscando Si es que me llega a faltar uno Ok Murió ¡Qué perro! Ay más idiota yo Que me fui donde estaba la bomba Ay ya Cruzo rápido Ay no Una araña Vete a cagar Perfecto Se fue a cagar Se fue a hacer la caca Lol Ok Ay estúpido Me caí A ver Te toco Y 23 armaduras 74 HP Podría estar peor Pero no estoy muy bien Que digamos Ay Vinche araña De mierda Lo malo es que en Coy No se puede agachar Cabrón Si no pasaría agachadito Uy Ay estúpida cosa Voy a tener que salvar aquí No me va a ir bien Ay como odio salvar seguido Estoy salvando muy seguido Qué mamada Y dejen de Pinches puntas Ay joder Me pude haber metido acá Tanto tiempo Ok Pobre araña Le hice mierda Súpida araña Son tan jodedoras Lo bueno que no aparecen mucho Pero igual están Hola Muere rápido Perfecto Uy Tu compañera homosexual También que se muere rápido Ok Compañera homosexual De los ogros Nuevo chiste Esto es un secreto ¿Por qué está oscura? Ya lo toqué Y no parece haber nada A ver ¿Dónde están molestando? ¿Dónde aparecieron? A ver Baja pinche elevador No me trolees ¿Dónde salieron? Ajá Ahí adentro debe estar Ahí está Ok pasó Perfecto Oh Eso es un secreto Bueno Mira la mitad Si es que es No sé ¿Será? Joder No era No mames Yo estaba convencido Que era ¿Cuántos minutos? Debemos ir Como casi 25 Bueno Se extendió un poquito Pero este mapa es odioso No lo recordaba tan odioso No es difícil Pero Da un poco de lata A veces ¿What? ¿Ya es la salida? No, no mames A mí me falta un secreto Por lo menos Yo me acuerdo Que había Que yo descubría Otro secreto En este mapa Ah Y se me fue el elevador Vente para acá Un secreto más Tengo que descubrir No me acuerdo Dónde Estaba por hacer otro save Pero no quiero salvar otra vez Sería muy seguido ¿Ot? ¿Qué? Ay mierda Si se salían saliendo puntas ¿Dónde era? Yo me acuerdo Que había otro secreto ¿What? Ok Pensé que era un piso arriba No, no era nada Ok No, no era para eso O sea ¿Qué mierda me sirve eso? ¿Tú dónde llevas? Nomás un secreto ¿Qué mierda? No Por lo menos uno más Si no, no me voy a conforme Yo me acuerdo Que había otro secreto Que yo lo descubría Y había dos zombies Creo adentro Justo Justo los enemigos Que me faltan O era un zombie No sé Pero alguien había ahí adentro Eran zombies creo Era por esta parte A ver Antes de pausar Y toda esa mierda Tengo que fijarme Porque yo me acuerdo Madura ¿Dónde era el secreto? ¿Dónde era el secreto? Yo me acuerdo Que había uno Cabrón Pero esta vez Si me acuerdo En serio Que había uno No puede ser Que no lo descubra No No quiero pausar otra vez Si no Se me va a cortar En tantas partes El video Y después Se me va Me va a pesar Me va a pesar Me va a pesar mucho Después para Subirlo Ajá Lo vi Perfecto Con esto estoy contento Ya sé que me falta uno Todavía Y si había zombies Que les dije Uy Y aquí ni si para que te tomo Pero bueno Si me falta uno Vale madres Si alguien sabe Donde está Yo les digo Muchas gracias Si me lo dicen En los comentarios Pero bueno Tres secretos de cuatro Bastante bien No voy a perder tiempo Con el otro secreto Bueno No es perder tiempo Pero no quiero cortar Otra vez el video Espero que entiendan No me gusta tener que hacer eso Si no después Me tarda mucho En reenderezar El pinche Camtasia Uy Los túneles De viento 50 enemigos También son poquitos Los mapas del tercer episodio Tienen muy poquitos enemigos Pero bueno Hasta aquí Les vamos a dejar Muchas gracias por ver Aquí hacemos Nuestro respectivo save Y este lo dejamos aquí Por si se jode la grabación O algo así Por la mientras Va a ser todo Muchas gracias Cuatro secretos Uy uy Muchas gracias por ver Si alguien sabe El secreto Del mapa Secreto Justamente El último que me faltó Le agradecería mucho Que me lo dijera Pero con tres de cuatro Me voy bastante conforme Si ya se me faltó uno Pero ni modo Muchas gracias por ver Un gran saludo a todos Espero que les haya gustado Me costó un poquito El mapa secreto Pero bueno No jugué muy bien Que digamos Anduve medio Medio mierda Al día de hoy Para jugar Y aparte no Todavía no como que No me acostumbro mucho A los controles Me cuesta un poquito Como que No sé No me hallo Con estos pinches controles De Quake Pero bueno Estoy muy acostumbrado A los de Doom Lo sé Por la mientras Es todo Espero que les haya gustado No olviden su pulgar arriba Si les gustó Y si se quieren Se pueden suscribir A mi canal Como recomendación No es obligación Ustedes se pueden suscribir Si quieren hacerlo Y si les gustan Mis demás videos Yo se los recomiendo Que se suscriban Por lo mientras Es todo Muchas gracias por ver Nos veremos en la parte 10 En donde seguramente Ya estamos acabando El tercer episodio Yo creo que queda Este y uno más Este mapa Y uno más Me refiero Y creo que ya es todo Creo A no ser que quede Otro mapa por ahí Perdido Pero bueno No sé Hasta otra Y seguro que Yo creo que sí Tendremos que acabar El tercer episodio En la próxima parte Voy a hacer lo posible Hasta otra Se cuidan Espero que les haya gustado Y me despido Hasta otra Adiós chicos Se cuidan Nos vemos